Hola como están bienvenidos a un nuevo videazo yo soy Milito y espero que se encuentren muy bien bueno en el vídeo de hoy vamos a jugar en modo dúo en modo revolución así que yo dije bueno vamos a ver qué pasa qué acontece qué sucede vamos a jugar con Juan Gómez en modo dúo revolución y nos sacamos una partida digo una partidaza que quiero que vean y quiero que la vean hasta el final y bueno el canal de Juan Gómez lo dejo en el link de la descripción también es youtuber y sube contenido de Free Fire así que vayan y visiten su canal y pues bueno disfruten esta partida espero que la vean hasta el final los que lo vean hasta el final son unos cracks y no olviden los que no están suscritos suscríbete da like y comparte este vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!